Estamos grabando las promos para la nueva programación del 13 Prende Stream Pero no estoy yo solo, está todo el equipo, eh ¡Venga, dale! ¡El 13 Prende! Estamos haciendo las fotos, yo ya estoy listo, como siempre soy el primero que está listo y allá están todos tardando ¡No se senten listas! ¡Ay, no, no! Siempre queriendo pacarme, es así ¡Tonis! ¡Eeeeh! ¡Qué, amor! ¡Para, se cae de rexacero! ¿Me está de los 80 o no? ¡Soy Tony! ¡Lopi! ¡Sí! ¡Ay, caral! Espacio, que estamos como que un centímetro y no lo podemos mover Pero está bueno, ¿no? Como escritorio ¿Tendré alguna foto? Sí, tendré que poner una fotito Este es mi despacho Bueno, ya tengo mis fotos La verdad que estamos muy contentos de que se sume Fauci para mí es un honor Sobre todo porque me quedo con el 50% de sus ingresos porque soy hermano mayor Hice un contrato muy bueno, cuando él tenía 5 años le dije, escuchame, vos firmabas acá, así que tengo los derechos de Fausto y vos de por día. ¿Eh? ¿Qué? ¿No te acordás del contrato que firmaste hace 5 años? ¿A los 5? ¿No te acordás ni un pedo? No leí la letra chica. No. Chicos, y este año ¿quién se incorpora? ¡Luli González! ¡Al fin un artista como la gente, viejos! Vamos a oficializar así. Se viene mi programa. Literalmente se llama Esto es Cualquiera, o sea, puede pasar cualquier cosa ahí. Tengo ganas, yo les cuento qué tengo ganas de mostrar. Tengo ganas de que haya bastante música, tengo ganas de que haya invitados, medio entrevistas también podemos ir metiendo. Esto va a estar antes de que arranque, ¿no? O va a estar después. Bueno, los espero los martes y jueves. Los martes y jueves me van a ver esta carita. Prendete. Esta carita los va a hacer reír mucho. ¿Con qué? Mucho. ¿Con qué? Con Esto es cualquiera. Esto es cualquiera. No, pero no es Esto es cualquiera, es Esto es cualquiera. ¡Ah, me encantó! ¡Ay, yo estoy como un padre orgulloso de Luli! ¡Qué lindo es tenerla acá! ¡Ay, padre orgulloso! Bueno, amigo orgulloso. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, el 13, prende con todo. ¡Dale! 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 ¡Dale!